Bueno, 1843, 1843, hablábamos recién con Eugenio Maraponte, dirigente radical de la provincia, sobre complicidades o presuntas complicidades de la política y de la justicia con el narco. Ahora vamos a ver el otro lado, porque una parte, obviamente, del negocio narco tiene que ver con Rosario, y una parte del consumo tiene que ver con Rosario, pero quizás la parte más importante y la más lucrativa tiene que ver con lo que se exporta. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que la droga viene desde Bolivia y de Perú, pasa por esta zona y sale disparada hacia Europa, donde incrementa exponencialmente su costo, la cocaína principalmente. Bueno, eso sale por la hidrovía, una hidrovía muy importante también para la comercialización de la soja, este principal producto del que necesita tanto la Argentina. Días pasados estuvo un representante del gobierno de Estados Unidos, acá en la zona. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con la hidrovía, con el narcotráfico? Y bueno, eso vamos a explicarle, vamos a preguntarle, bien digo, y pedirle que nos explique a Germán Mangione, que es investigador y periodista de la región. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Hola, Antonio, qué gusto escucharte. ¿Cómo andás? Gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué vinculación tiene Prima Facie, hidrovía, delegado de Estados Unidos y narco? Mirá, vamos a partir de, como nos gusta siempre a los periodistas, y que a vos también te gusta, de la información. Digo, no son hipótesis, no tiene que ver con ideas como en otro momento, sino que tenemos comprobaciones fácticas de esta cuestión, y tiene que ver directamente con los puertos de nuestra región. Digo, mayo, septiembre del 2022, se incautaba en Rosario un cargamento, ¿te acuerdas vos, en uno de los barrios de Rosario, un cargamento que estaba destinado a salir por el puerto de Rosario? Sí, sí. Un cargamento de, a ver, tengo el número por acá, pero eran 1.600 kilos de cocaína. Después tenemos las incautaciones que se produjeron en Europa, en Australia, en Hamburgo, porque normalmente nos enteramos cuando lo agarran allá, digamos, de barcos que habían salido o que habían pasado por puertos de nuestra región, como es el caso de Renova, puerto de Rosario, digo, particularmente además dos puertos que están administrados por la gente de Vicentín. Digo, efectivamente, ya nadie puede decir, nadie puede tapar el sol con la mano y decir que desde nuestros puertos de la región, como en algún momento me dijo algún presidente de la Cámara de Puertos Privados cuando lo entrevisté, es imposible que de los puertos de la región salga la droga por los controles que hay. Bueno, efectivamente eso, la realidad ha demostrado que no es así, no es una idea, no es un panfleto, ¿no? La realidad ha ido demostrando que estos puertos son el tránsito principal de la droga en nuestra región, que sale para Europa. Y lo que hemos ido comprobando también en ese camino es que las bandas que no dejan de ser barriales, como suele decir Carlos del Frade, o narcopoliciales barriales, que son de una estructura chica, que no tienen nada que ver todavía con las bandas que uno puede ver en México, en Colombia, o en Paraguay, o en Brasil, mejor dicho, pero actúan de soporte y de estructura de ese camino de la droga que tiene como salida de nuestros puertos. Con lo cual ese es el primer problema y que a uno le preocupa bastante que en todo el debate que bien vos estás abordando y que sé que estás sacando distintas voces, no aparece ese debate. Nadie discute el puerto de Rosario. Claro. Vos abordás todos los temas, pero abordás el último eslabón de la cadena, tomamos un búnker. Ahora, el puerto de Rosario sigue estando en manos de los mismos tipos que estaban cuando llegaron a Europa esos cargamentos. Digo, me parece que ahí hay un primer debate. Segundo debate, la importancia estratégica, como vos decís, de la hidrovía. No solo, te corrijo, no solo sale el 80% de la agroexportación de la Argentina por estos puertos o por este río Paraná. Ahora, sale también toda la producción o gran parte de la producción de Paraguay, de Bolivia, de la producción legal, te estoy hablando. Digo, es el gran embudo de la exportación de toda América Latina. ¿Qué potencia del mundo no va a querer tener injerencia o control sobre ese tema? Bueno, lo que estamos viendo con Estados Unidos tiene que ver no solo con la droga, sino con el control de lo que hoy es un recurso que en momentos de que vive el mundo, en momentos de guerra, se transforman en armas, como el alimento. Con lo cual, digo, el control es mucho más grande que el de la droga. Pero en ese marco, y con la droga de por medio, yo creo que lo que se está ensayando en Rosario es un experimento de control que tiene en una punta del ovillo a la embajada de Estados Unidos y a sus principales funcionarios, como vimos esta semana. Sí, Marque Stanley, ¿no? Estuvo acá hace días. Marque Stanley estuvo paseando por ahí, por el puerto, ahora llegó el director de la CIA, está el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos que ya publicó la Administración General de Puerto, que se juntaron a... Mirá lo que te digo. Se juntaron a intercambiar información. Yo te lo pongo al revés. ¿Vos te imaginás al cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, que es el que ordena el Mississippi, intercambiando información con otro país sobre uno de los principales lugares de defensa, que es el Mississippi? Es verdaderamente una locura. Y en ese marco creo que se enlaza... O sea, intercambiar información traducida al castellano directamente sería pasamos data crucial de lo que pasa acá a Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Porque eso es lo que ensayó en Paraguay y que no se terminó de concretar, pero ahora seguramente va a avanzar a partir de que Argentina avance, Paraguay va a avanzar porque no avanzaba por protesta a Argentina. Entonces van a estar instalados en Paraguay, que es la principal base estadounidense en este momento en Sudamérica, y van a estar instalados, y lo dicen abiertamente, en disputa con otros imperios como el de China. Lo dijo Richardson. Estamos preocupados por nuestra seguridad y la de nuestros recursos, decía Richardson, son la jefa de Comando Azul hablando de los recursos de Argentina. Digo, más claro, échale agua. Me parece que todo eso es un combo que en el medio deja la violencia y la muerte, en el medio deja la pobreza. Digo, estamos ahí en el medio y la riqueza y todo lo que se genera va para otro lado. Me parece que no se puede despegar un tema del otro. Ahora, a nivel internacional, y a través de sus películas, su impronta cultural, Estados Unidos aparece como alguien, un actor que combate al narcotráfico. Y de hecho, la DEA se ha creado para eso, uno entiende. Ahora, ¿en la práctica se combate al narcotráfico o en realidad se genera una suerte de regulación del narco? Mirá, uno tiene experiencia como la de Colombia. Digo, no hace falta hacer futurología. Donde el rol de la DEA tuvo que ver con la administración, no con otra cosa. Digo, la organización y la administración de un negocio. La verdad que sería un poco inocente pensar que vienen a otra cosa. Algo que no empieza con mi ley, ¿eh? Digo, porque la llegada abierta de la DEA se da en la provincia de Santa Fe con el gobierno de Omar Perotti. Ah, sí, sí, sí. Si vos registrás y te acordás, hubo visitas de funcionarios de la DEA, incluso en algunas incautaciones que tuvieron que ver con los puertos del año 2022, podías ver camperas de la DEA. Pero no es que llegaron hoy, ¿no? Me parece que lo que tienen hoy es un plafón nacional mucho más grande para actuar más abiertamente y en el marco de esta idea vengo a brindar ayuda y experiencia. Me parece que eso es lo que vamos a ver. Pero te digo que está enlazado con ese negocio ilegal y está enlazado con el negocio ilegal. Porque no hay que olvidar que es un problema de defensa nacional. No es un problema comercial. Es un problema de defensa nacional. Hoy la Argentina no tiene salida al mar. Así como te lo digo, Argentina no tiene salida al mar. ¿Cómo no tiene salida al mar? Un país, Argentina, un país que tiene todo un territorio bordeando el mar, no tiene salida al mar. Cualquier barco que sale de nuestros puertos tiene que pasar obligadamente por el puerto de Montevideo, donde se administra la entrada y la salida de la derecha de Argentina, no conecta su litoral fluvial con su litoral marítimo. Eso no existe hoy. Y estamos hablando de un país que históricamente, digo, y sacando a los amigos uruguayos de la patria grande, históricamente ha sido la base de operaciones de estas grandes potencias. Si vos vas al puerto de Montevideo, que ahora además se está ampliando, las empresas que encontrás en el puerto de Montevideo son las mismas empresas extranjeras que dominan el comercio exterior y la administración del Paraná. Yandenul, Cargill, Dreyfus, ¿no? Ahí se abastecen muchos de los buques que depredan el mar argentino en el sur, se abastecen en Montevideo. Hoy la Argentina depende de Montevideo, no tiene su propio canal, que era la pelea por el canal Magdalena. Con lo cual, digo, Argentina está presa de eso, y ahora además de eso, vas a tener toda la información en manos de una de las principales y más voraces potencias imperiales del planeta. La verdad que la cantidad de información que llega lo apabulla, pero es alasmante. Y pienso, en este escenario que vos bien marcás, ¿puede pensarse alguna relación con este intento de militarización que quiere emprender Bullrich, entiendo, con el aval de Estados Unidos, como es la intervención de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, uno entiende, en los conflictos internos del país, en este caso del narco en Rosario? ¿Puede pensarse alguna relación con los de Estados Unidos? Sí, lo de Rosario le hice llenamente un experimento. Digo, un experimento sobre la base de que este modelo que está llevando a cabo el gobierno nacional va a tener consecuencias sociales, está teniendo y va a tener aún más profundas consecuencias sociales fatídicas para la gran mayoría del pueblo. Eso no va a terminar en otra cosa que en un gran tumulto social. Bueno, me parece que esto que nos venden como el control del narco es muy delgada la línea entre ese control y el control social. Y para hacer los negocios que quieren hacer, para hacer los negocios que quieren hacer con nuestro comercio exterior, con el control del Paraná, con el control de la producción de toda América Latina, necesitas control social. Mirá, pensalo así. Te lo pongo así, Antonio, para que no parezca una teoría conspiranoica. Vos pensá que está... Si cambian las leyes de seguridad interior, cualquier organización que ponga en riesgo o que considere el Poder Ejecutivo que pone en riesgo a la Nación o a sus intereses, es declarada terrorista. Por lo cual, puede ser combatida por el Ejército. ¿Qué hubiese pasado si ahora volvemos a tener, por ejemplo, una huelga de 20 días de los trabajadores aceiteros? Que hackeó el ingreso de divisas, que hackeó... Digo, que como forma de lucha termina... Podría determinar desde el Ejecutivo afectando el interés nacional. Lo pongo en concreto. Digo, ¿qué podría pasar? Y la verdad que la línea es muy delgada desde combatir al narco a combatir al gremio de los aceiteros porque está poniendo en peligro la seguridad nacional. ¿No? ¿Se entiende? Digo, esa puerta están abriendo. O sea, podría... Estaría habilitado el Ejército como para ir a romper la huelga, hablando mal y pronto. No sé, digo como una hipótesis. Si es sobre la base, todavía no conocemos o yo no conozco porque se iban a anunciar en estos días. La huelga iría contra la idea de libertad como dice Milley, ¿no? Que cualquiera puede transitar para donde quiera. De mercado y los intereses nacionales. Porque yo digo, bueno, no ingresan dólares entonces está afectando a la economía del país y entonces está afectando el interés general. Claro. Por ejemplo, podría ser un razonamiento. Estamos haciendo hipótesis, pero digo, no son hipótesis locas ni lejanas. Ya lo vivió la Argentina, digo eso. Entonces me parece que se está abriendo una puerta que sobre la base del experimento y la excusa del narcotráfico que es real y que hay que combatir y que hay que terminar con estas bandas, se da una dimensión por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de actos terroristas de las bandas, de bandas terroristas. Digo, acá no dejan de ser bandas narcopoliciales. Entonces, vos discutís eso, pero no discutís los puertos, no discutís la... Yo no escuché por lo menos la discusión de la participación de las policías provinciales en el tema. No discutís el lavado de dinero en Rosario, que es una estructura que tampoco hoy nadie puede ocultar porque han allanado una cantidad de lugares financieros vinculados a lavar el dinero de los narcos. Digo, esos tres puntos no se discuten en ningún lado. Entonces, digo, como siempre suele decir Carlos de Frade, una tanqueta no entra en la City Rosarina. No hay lugar para una tanqueta en la City Rosarina, ¿no? Entonces, a uno le causa la verdad que por lo menos indignación cuando ve que la bolsa de comercio de Rosario arma una mesa por la paz. Bueno, los principales lavadores, los principales fugadores, los principales estructuradores del delito complejo de la evasión, por ejemplo, y dueño de los puertos por donde sale la droga vienen a hablar de una mesa de la paz. Digo, hay una hipocresía flagrante en todo esto. Y me parece que lo que viene en el ejército de Estados Unidos es, por sobre todo, a cuidar sus propios intereses. Porque como dice Richardson, entiende que los recursos de países coloniales como el nuestro son propios. Hoy el 80%, y es más, el 80% te diría ahora un poquito más con el último fallo de Vicentín, te diría casi el 90% del comercio exterior argentino está en manos extranjeras. O sea, que esos intereses los sienten como propios. El otro día saqué una cuenta, porque te lo hago breve, pero saqué una cuenta. ¿Vos sabés qué? Viterra, que es Glencore, que es esta socia de Vicentín en Renova, se fusionó mundialmente con Bunge, una empresa estadounidense. Bunge se quedó con Viterra Agro. Si vos sacás cuentas de las exportaciones del año pasado, si vos sacás cuentas de las exportaciones de cereales y de la guinosas del año pasado, que salieron por nuestros puertos, el 59% está en manos estadounidenses. Si vos sos Bunge, Cargill, AGD, ahora Viterra. Y además, la justicia santafesina avala la propuesta de Vicentín de entregarle las instalaciones de Vicentín que cuando la fundieron y la fugaron eran la séptima cerealera del país, se las van a dar a Bunge y Viterra. Sumale eso, casi el 60-70% de las exportaciones están en manos estadounidenses. Con lo cual, ellos entienden que esos recursos son propios. Y a eso viene a organizar que esos recursos sigan fluyendo hacia las metrópolis. Digo, me parece que esa es la principal preocupación y en un mundo en guerra como este no es menor. Siempre cuento la misma anécdota. ¿Vos sabés dónde comenzó la Segunda Guerra Mundial? Digo, porque para mí cuando me lo dijeron me explotó la cabeza. ¿Sabés dónde empezó la Segunda Guerra Mundial? En esta hidrovía. El primero barco hundido de la Segunda Guerra Mundial fue el Graf Spie, el barco alemán nazi en las puertas del puerto de Montevideo. ¿Sabés qué venía a hacer ese barco alemán nazi? Porque si están lejos de la guerra, venía a bloquear la salida de alimento para los aliados. Porque de acá salía una parte de la seguridad alimentaria de los ejércitos aliados. Digo, mirá si no es un arma y en un mundo en guerra como este no pasa a ser un interés de defensa el tener la manija y el control de los puertos y del río. Bueno, eso es lo que está entregando hoy la Argentina a otros intereses que nada tienen que ver ni con la riqueza ni con el beneficio de la mayoría de la población. Gracias por el contacto, Germán. Gracias, Antonio, y perdón lo largo. Un abrazo. Adiós.